Música Es el uno grande, entre los grandes Sentiré la firme siempre alerta Probado en defensa de su estirpe Derrotando la infasión altera Es Patricio, se grito de guerra En mayo la patria murió Son las huestes que hablamos a verla Buenos Aires, heroico, perdón Es el uno grande, entre los grandes Sentiré la firme siempre alerta Probado en defensa de su estirpe Derrotando la infasión altera Música 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 Música